Bienvenido, 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 medio Pancho. Hablando medio Pancho, soy la mitad. Esto parece que ya no sirve ahora, nada más que para cantar. Sí, 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 lo puede dejar ahí. Medio Pancho, hablando de los indios, de los taínos, estaba hablando yo y recordando que el primer mártir que tiene Cuba es un dominicano que se llamaba el Indio Atuey, que lo quemaron vivo, los españoles, que se les gustaba quemar a la gente, parece. Exacto. Perdón, y el otro gran héroe que tenemos nosotros se llama Generalísimo Máximo Gómez. O sea que estamos unidos ahí muchísimo por la vida. Francisco, lo primero que vemos, bueno, 20 años de vida loca. 21 ya, 21. Bueno, la canción, sí, pero ahí sale, claro. Claro, el disco se llama en el 97, en el 98, después de mucho esfuerzo. Claro, pero ¿cuánto tiempo tenía escrita esa canción? En el 95. En el, nada, 13 años. Yo se la escribí a la madre de mis hijos, ella vivía en Cuba todavía, yo en México no podíamos vernos, aquellos tiempos eran muy difíciles. Las uniones, ya afortunadamente las personas pueden ir a Cuba a regresar, ¿no? Claro, claro. Más que antes, pero dolía y estábamos casados y queríamos hacer las cosas que hacen los maridos y las mujeres, ¿no? Y entonces tuvimos hijos. El día 14 de febrero, yo hice la canción en el 95, como en octubre o noviembre. No te lo puedo decir exactamente porque no me acuerdo. Y ya en febrero, después de tanto tiempo estar en el desencuentro, yo creo que por la canción. Por eso yo le doy a las canciones, le doy una connotación divina. Apareció el día 14 en el aeropuerto y ahí nació Mariana, que tiene 20 años Mariana. Y Diego. Mariana nació con la canción, con el disco en el 97 y Diego que tiene 14 años. Y tú estás... Que es el que me hizo bajar de peso para poder jugar con él. Eso, eso vamos a hablar. Marjorie, tu mujer. Marjorie, la que era tu mujer. La madre de mis hijos, sí, porque si no... Porque ahora está casada. Si no, no tengo posibilidad con ustedes. Ahora. No, pero... Ella está casada y tiene una hija que tiene dos años y medio y es mi nieta. Pero llama mucho, es tu nieta. Sí, me escogió y se pone celosa ella. ¿Ah, sí? Pero es tu nieta, pero es tu nieta. Tiene muy buena relación. No es mi nieta. Espérate, ¿cómo que es tu nieta? Ella es la hija de ella con su marido. Exacto. Pero ella me escogió como abuelo, ya por la edad que yo tengo. Ella tiene dos años, yo tengo... ¿Cuánto tengo yo? Pero entonces había muchas diferencias de edad entre tú y tu esposa. 20 años. Ella tiene 40 y... No se voy a decir tampoco, a las mujeres no le gusta que a ella le da. Y yo tengo 62. Pero te fuiste, te habías ido de Cuba después de muchos años. Teñé tu 22. En el 92. En el 92, a México, que era el lugar del que te hablaba tu padre siempre idealizándolo. Y tú lo idealizaste en tu cabeza. Yo lo idealicé. Y realmente, el México de aquel entonces acogió a una camada, a una generación de artistas. A Mauri también. A Mauri Gutiérrez. A Mauri Gutiérrez. Ahí estaba David Torrein después, que fue una persona que empezó a Cuba. Pero éramos un trío, que nos fuimos a Los Vales a conquistar nuestras vidas, porque nosotros cantábamos nuestras canciones. Entonces, en Los Vales se cantan las canciones con pacientes, que todo el mundo se sabe, ¿no? Y nosotros dijimos, así cubanos, prepotentes que somos, dijimos, pues vamos a cantar las nuestras. Y empezamos a hacer, las personas empezaron ahí, de ahí, de ahí. Y ahí sucedió. ¡Bum, bum! Pero, el primer paso importante en tu carrera es cuando ese artista maravilloso, mágico, el sol de México. Miki. Miki, en ese entonces, Miki. Bueno, yo no sé cómo es eso. Que ahora hay una teleserie que están dando en Netflix, de la vida de él. Sí, me imagino que esté autorizada por él. Sí, está autorizada. Autorizadísima, él sale incluso en ella. Porque yo lo conozco a él y a él no le gusta que chisme. Yo sé que ustedes son amigos, yo sé que han compartido una relación. Pero, ¿cuánto tiempo pasó? Porque, óyeme, irte de tu tierra, por más que sea, por más difícil que esté la situación ahí, está tu esposa, está tu familia en Cuba. Mi familia. Por eso. Y somos de una familia. Pero cuando tú te fuiste, ya tú estabas casado. No, yo me voy a ir de Cuba y después, en el 92, las cambian las leyes migratorias y ya uno puede regresar. Es un alivio. Y cuando regreso, conozco a la madre de mis hijos. A los dos años y medio. Yo me voy en el 92, en el 95 la conozco, la veo y digo, esta muchacha, déjame verla. No es así, porque eso son los cuantos. Es que por eso es. No me voy a casar con esa mujer. Yo no quería casar con ella. No, no, no. Ahora yo entiendo, querido. Yo salgo con ella. Ahora yo entiendo la pasión y la desesperación. Claro. Tú allá en México, pero tú te estabas recién empezando. Dos o tres besitos. Estaban enamorándose. No habían sucedido todavía. No habían convivido todavía. Ok, pero ¿cómo fue esto? Y fue maravilloso, 10 años. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que tú llegas a México y que Miki dice, yo quiero grabar una canción de este señor? ¿Meses? ¿Meses? ¿Cómo meses? Porque yo tengo un padre y una madre que se dedicaron a trabajar todos los días. Me enseñaron a mí a decir que ese dicho, más que de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, no me lo decían. Lo hacían ellos todos los días. La tarea diaria. Y yo dije, si salí de Cuba, voy a dejar, dejé mi familia atrás. No conocía todavía. No tenía familia de hijos. La directa esta tenía la de la ascendencia. La descendencia que soy yo. Tu padre, tu hermano. Mis padres, mis hermanos, mis primos, mis amigos, el barrio. Yo soy del barrio. Me gusta mucho. Y entonces dije, si dejé todo esto, mis olores y mis sabores. ¿Eh? Y a nosotros comemos carne puerco y eso. Es difícil. Ah, y ahí hace como otra cosa, que maravillosamente con el tiempo, abrir mi espectro y la cultura culinaria de México, como muchas cosas que tiene. Maravillosa. Más allá de lo que se encarga la televisión, no voy a decir ustedes, a estar hablando siempre mal del peligro de México. México es mucho más bello que todas esas cosas que pasan. Así es. Lo que pasa es que siempre en los países más pobres que somos nosotros, parece que a los gringos les gusta decir, ellos están peor que nosotros y acaban de matar a una gente en una escuela el otro día. No sé cómo tú, un cubano recién llegado. Exacto. Me fui para Warner. Llegaste a entregarle tus canciones a Remigl. Me fui para Warner y yo me guardé un conejo, para mí era un conejo que salía por televisión. Y yo dije, déjame ver, porque en Cuba no hay cultura de empresa. Y me fui para allá yo. De disqueras. De disqueras. Y fui para allá. Fui, ¿te sí? Dos meses y están, dos meses. Haciendo yuca, como decimos los dominicanos. ¿Yuca, no? ¿Sabes lo que hace yuca? No, no sé, pero me imagino que es lo que yo hice. Te trate a implantarse. Horas y horas. Pero no había ni yuca, ni mojo, ni nada. No, nosotros decimos. Dios, 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 Dios. Pero tú te sentabas ahí, tú llegabas con tus canciones. Ah, yo me llegaba con un logo y así. Con tus canciones. Había una foto de una artriz que estaba muy bonita. No voy a decir el nombre, porque yo me he de mitad de la olla, porque estaba como una semidernuda. Está muy temprano ahora para decir estas cosas, ¿no? Para los muchachos, para entenderme en algo. Las revistas de estas de moda, que ustedes tienen, van muy bonitas. ¿Y cuántas alturas vas a ir? Yo me metí ahí como cinco o seis horas todos los días. ¿Diario? Sí, claro, para que se cansaran de mí. Yo soy tonto, no soy tonto. No tenía nada que hacer, nada más que hasta por la noche, que cantaba en un bar. Todo este día digo, van a tener que aguantarme aquí. ¿Y tú llegabas y te sentabas y recesabas? Se sentabas, pedía, pedía. Ustedes vean cómo es que se logran las cosas. Sí, alguna, ¿no? Hay gente que le sale mal, ¿no? Sí, hay gente que no. Sí, tampoco soy un ejemplo. Las canciones eran buenas, ¿eh? Esa es la gran diferencia. Cuando uno tiene con qué van las veces. Yo preguntaba por el director artístico, que después me enteré que se llama A.I.R., ¿no? Y yo sabía que... Y entonces ahí todos los días, hasta que un día parece que él, para salir de mí ya, ¿no? Porque le decía siempre a la secretaria, ahí está, ahí está el negro cubano, ahí. El césped ese, está ahí. Es un loco, es un loco. Y el tipo decía, sí, porque yo venía con una... de necesidades. Lo tenía en Cuba, ¿sabes qué? Ahí se ha pasado mucha necesidad. Sí, claro, claro. Que tampoco voy a estar criticando ningún régimen, ningún sistema, porque no me dedico a eso. Y es mi tierra, además, la tierra, como dice uno, del enemigo, si es la familia, de la familia mía, si me cae mal, hablo yo. Ya no hable más nadie, ¿no? No le gusta a uno que a otras personas hable. Y una vez lo hiciste con Buena Vista Social Club en un Grammy. ¿Eh? Buena Vista. Lo dijiste, las canas se respetan. Las canas se respetan. Las canas se respetan. Y entonces yo fue... ¿Qué estaba hablando yo? No, que tú... Hice el lobby, ese lobby. Hice la yuca de dos meses. La antesala. Y entonces un día, este hombre parece que dice, tú eres el cubano. No, yo le dije yo, tú eres el director artístico. Dice él, y tú eres el cubano. Se llama Mauricio Avaloa. A él le gusta ya la anécdota. Pero en ese momento quería que yo me desapareciera de su vida. Y me dejaron entrar y al negro no se le puede dar un chance. No se le puede dar un chance. Usted lo dejó hablar. Me quedo enganchado. Listo. Si usted lo dejó hablar, listo. Lo dejó hablar y casualmente, y casualmente, en ese momento estaba Luis Miguel buscando compositores. Si te hubieran entrado un mes antes o dos meses antes, no te pasa. Esa es la filosofía de la vida que las personas tienen que también entender un poco. Hay que hacer el esfuerzo, pero es cuando toca, ¿eh? Es cuando toca. Si yo llego a estar, si el primer día me dicen, ay, tú dices que es bueno, el primer día me dejan pasar lo que tú dices, no pasa nada. Señores, Luis Miguel, pero también Alejandro Sanz, Plácido Domingo, Bandor, Alejandro Fernández, Armando Manzanero, han cantado sus canciones, las han hecho muy populares, pero él con su voz y con su estilo lo ha hecho todavía llegar más lejos. Yo creo que tu estilo, tu voz, tu melodía, lo que tú representas ha ayudado más a tus canciones que cualquier gran artista que las haya cantado, incluyendo Luis Miguel. Con permiso. que me ha ayudado y no más a llegar más lejos, sino más a llegar más adentro de mí. Y cuando uno llega más adentro de uno es cuando las cosas vuelan. Digo yo, que estoy medio loco, no me hagan caso, que dice, esta vida loca. Siempre dice, la vida loca, es una vida loca que ha vivido Francisco Céspedes. Vamos a seguir hablando de ella y por supuesto escuchando sus canciones. ¿Cuál es la otra que nos va a cantar? Más adelante. ¿Cuál es Todavía? Todavía, Todavía que es de su último disco. Este es el penúltimo, porque el último disco es como un DVD que hice en Cuba en el 2014. Vamos a hablar de Todavía porque para mí Todavía es como una continuación de la vida loca. Señores, hacemos una pausa cuando le vencemos. Francisco Céspedes, seguimos.